Otra cosa que el claro ejemplo de la falacia de la democracia representativa es un sistema donde una minoría promueve los intereses de la minoría. Porque la minoría lo permite, porque no van a votar. Sí, totalmente por apatía. Esto es algo totalmente patético, la situación del colegio. ¿Qué pasa? Los colegiados hemos permitido eso durante muchos años, en gran parte por ignorancia. Muchos colegiados ni siquiera tienen la más mínima idea de cuál es la ley orgánica y cuál es el reglamento del colegio, y cómo esos dos entes se han combinado para trabajar en el beneficio de una minoría que se ha perpetuado dentro del colegio. Claramente en este mismo proceso eleccionario, en esta ronda de elecciones, hemos visto cómo en casi todos los distritos han prevalecido los candidatos de la administración. ¿Por qué? Porque ellos son los que se encargan la noche antes de movilizar sus planchas de gente para que vayan mañana y planchen la elección de distrito. En muchas de estas elecciones no han sido otra cosa que fuera de la elección del presidente que hay que someter el candidato 60 días antes al colegio. El resto de las plazas han sido una rifa de los puestos. ¿Usted qué quiere? ¿Usted quiere tal cosa? ¿Usted? Y así se plancha la directiva completa. Pero esto solo se puede lograr en un colegio donde votan a una mínima minoría. Eso es así. Si votaran más, no se lo vean a eso. Esto es el fallo de la democracia. Podemos unir el respeto, como digo, esto es bien sencillo y simple, es bien fácil de ver. Respeto de educación, la educación, ¿para qué nos educamos? Todavía está el tiempo contando para él. El fallo de la democracia, desgraciadamente, pues, lo único que nos queda es tratar de solucionarlo colocando médicos preparados a la cabeza de la institución para que puedan, número uno, derogar el reglamento existente y crear uno que permita la participación, si es posible, hasta por el medio cibernético de los colegiados. Estamos en el siglo XXI, no hay ninguna razón para estar con este asunto de las votaciones en colegios. Esto es lo que hace es cortar nuestros derechos. Es hora de que eso se acabe. Gustavo Víctor Ramón.